hola a todos sean bienvenidos una vez más a uno de nuestros vídeos bueno como en el título lo dicen hoy vamos a estar revisando los nidos de los periquitos vamos a ver cómo qué novedades hay para aquellos que están siguiendo la temporada o esta temporada realmente estoy bastante contento porque todos pusieron huevos y hay algunos que ya empezaban a hacer entonces eso es lo que les quiero mostrar cuántos han nacido y así compartir con todos ustedes que les gusta tanto al igual que a mí lo que es la reproducción de periquitos les prometí que constantemente les iba a hacer el avance de cómo iban las parejas de precios de periquitos bueno no es más comencemos con este vídeo bueno les cuento que vamos a empezar revisando esta parejita que fue como la primerita que empezó a poner huevos y que empezaron a nacer a ver cuántos pichoncitos hay para los que se recuerdan me parece que había uno o dos la última vez que los revisamos incluso ya en un rato muy posiblemente les voy a estar haciendo pasta de cría porque esto es con el fin de que los embuchen mucho mejor bueno ahí ya salieron la parejita como pueden ver es un texto es bastante bonito vamos a ver cómo van estas crías bueno como pueden ver han nacido tres ya están ya está más que bien porque ya incluso como pueden ver están bastante llenos parece que esto es una excelente hembra pues realmente yo había criado con ella y ya siempre me ha mostrado pues es una excelente hembra incluso le está enseñando a crear a este machito entonces son muy buenas noticias al papá a mi parecer porque son tres pichoncitos aunque este cruce no es el mejor porque es un texas con una perla y muy posiblemente va a salir una hembra texas perla pero lo que más quería era enseñarle a este machito texas a reproducirse ya esto es obviamente trabajaremos mejor lo que vendrían siendo los texas este periquito que siguieron una anidada continua que es este macho clásico gris portador de texas me parece que solamente les nació uno que es lo que vamos a estar revisando yo ya les revisé los huevos y tenían algunos muertos y creo que dos o tres fértiles entonces simplemente los fértiles se los dejé realmente no he mirado aquí podemos ver y efectivamente solamente ha nacido uno y como pueden ver es de nuevo una una texas en pío está súper hermosa realmente súper lindo este periquito lo que no entiendo es por qué tiene ese mechoncito parado si hasta donde tengo entendido ninguno de los exportador de moños de los dos exportadores de moños es simplemente que la hembra lo esté lo esté molestando o puede ser es donde sea su tupe realmente me dejaría completamente loco porque hasta donde tengo entendido ninguno de ellos los exportadores de moños denme en un segundito lo saco sin que la hembra la estresemos mucho y lo miramos mejor a ver si es que eso es un tupé bueno acá tenemos el peruquito realmente si parece un tupé me deja completamente loco porque ni los padres de esto son demonios ni los padres de esto entonces la verdad no entiendo que es lo que pasó acá o si simplemente está despeinado pero es que ahí se le veía como el crecimiento de los cañones al contrario realmente si que completamente loco hay que esperar a que se termine desarrollar pero tenemos una gran novedad en esta cría es que no recuerdo bien cuáles son los padres de este porque esta hembrita si yo la traje a menos que sea portadora de moños pero nunca me había dado un periquito de moños y este no recuerdo bien es hijo de quien me va a tocar mirar a ver es hijo de quien a ver si es que tiene el gen de moños por allá es de los abuelos pero si lo tiene es de los abuelos nos daría a entender muchas cosas y esta muy posiblemente entonces si portaba moña la única razón que para que este saliera su fe era que que este machito sea hijo de algún moño y no lo recuerdo en este momento me va a tocar dejarlo para el próximo video y les estaré explicando y mostrando como va este periquito pero realmente quedé completamente confundido bueno vamos a a mirar aprovechar esta hembrita que está por fuera realmente no creo que estos dos vayan a salir con nada esta hembra mantiene mucho fuera del nido ya rompió un huevito y hasta el momento no ha nacido nada como pueden ver tiene cinco huevitos vamos a dejarla a dejarla a ver si nace alguno pues si nace bien si no ya por lo menos ya aprendió a poner huevos y de pronto en la segunda nidad nos vaya mejor pero todavía no la puedo no la descarto esperar a ver como nos va de esta nidad como ustedes saben macho tupe portador de rizado y celestial y hembra portadora de rizado me parece que aquí solamente ha nacido uno y así solamente haya un pichoncito para mí ya son más que buenas noticias porque por lo menos ya ellas aprenden a reproducirse y efectivamente solamente hay un pichoncito y cuatro huevitos pero ya con este pichoncito ya quedó más que contento porque por lo menos se dio uno ya muy posiblemente los deje una segunda nidad y sea mucho mejor pero ya por lo menos ellos aprenden a criar realmente cuando son primerizos muchas veces pasa esto con las parejas que solamente ponen uno o dos o nace solamente uno pero esto casi siempre mejora en la segunda nidad y vamos a ver esta última parejita que es del macho celestial como ustedes saben esta jaula está bastante alta entonces primero tenía que subirme pues como una escalita me parece que aquí también solamente nació uno pero quedó más que contento esperar a ver si sale con moñito o celestial pero realmente ya quedó más que contento como pueden ver hay uno vamos a esperar a ver si nacen más puso muchos huevitos pero ya es para que hubiera nacido un máximo otro pero bueno así este salga adelante ya quedó más que contento porque ya está en brita por lo menos aprende a reproducirse y ya más adelante lo pongo con otros machitos no crees que a veces me distraigo grabando porque es que me gusta cerrar esto inmediatamente para que después no se me olvide y se me vayan a escapar bueno como pudieron ver estas son las parejitas de esta temporada en mi caso me parece que son buenas noticias porque estamos ya en invierno ya entramos en invierno nos cogió esta temporada en invierno muy posiblemente por eso también se han muerto varios huevitos pero con tal de que esto salga en adelante quedo más que contento quiero que me dejes en los comentarios cual la mejor parejita y que opinas acerca del Texas posiblemente tu fe en el próximo avance les estaré explicando entonces como va este periquito y que pudo haber pasado quiero agradecerles a todos y nos vemos en la próxima y 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 Gracias.